¡Sin Corbata! ...y que también forma parte del Buró del Movimiento Compromiso Social. Días pasados tuvimos también a Vanessa Freire, que nos dio parte de sus declaraciones. Sin embargo, también era necesario escuchar a alguien bastante cercano a la Revolución Sudana y al presidente Rafael Correa, y cómo están tomando estas medidas inconstitucionales, arbitrarias, en contra del Movimiento Compromiso Social. Le damos la bienvenida, estimado Virgilio Hernández, mucho gusto a la pantalla de Sin Corbata. Un gusto, Kevin, de poder comunicarme con ustedes, un gusto estar aquí en Sin Corbata, y también un gusto poder, una vez más, denunciar un capítulo adicional de lo que nosotros hemos llamado el lawfare recargado, la judicialización de la política recargada. Y esto que se está viviendo es parte de ese proceso de la judicialización de la política recargada. ¿Por qué digo recargada? ¿Por qué digo lawfare recargada? Porque aquí, en el Ecuador, se vive lo que no se vivió ni siquiera en Brasil ni en Argentina. Ni en Brasil ni en Argentina se les ocurrió reformar la Constitución para impedir que puedan ser candidatos presidenciales los expresidentes. Aquí sí, reformaron la Constitución para impedir que Rafael Correa sea candidato. Encima, persecución judicial, persecución por la vía administrativa y proscripción política. A nosotros nos proscribieron, primero nos quitaron ilegalmente Alianza País, después Revolución Ciudadana, no nos permitieron hacer el movimiento de la Revolución Ciudadana, no nos permitieron hacer revolución alfarista. Cuando recogimos cerca de 500 mil firmas en 70 días, nos impidieron que presentemos esas firmas. Y cuando ahora tenemos alianza con el movimiento Compromiso Social, después de casi cuatro años, tres años y medio de existencia de ese movimiento, también ahora pretenden eliminarnos del registro. ¿Con qué objeto? Para impedir que participe en la contienda electoral el movimiento de la Revolución Ciudadana, para no dejar ninguna posibilidad de que Rafael Correa pueda ser candidato. Eso es lo que ahora se está viviendo con esta decisión del Contralor, que está presionando al Consejo Nacional Electoral para que nos deje sin registro. Y esto hay que decirlo, esto es absolutamente inconstitucional. Si uno lee las misiones y las funciones que tiene la Contraloría General del Estado y que constan en el artículo 212 y 213 de la Constitución, uno puede darse claramente cuenta que no tiene facultad la Contraloría para eliminar o para solicitar que se elimine el registro, que las máximas instancias en lo que tiene que ver con el tema electoral y de partidos desde el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso, la función electoral. Claro. Y que la Contraloría, una vez más, porque esto es parte, uno de los pilares de esta persecución, ha sido la Contraloría, una vez más, pretende esta vez anular el registro del movimiento compromiso social por la Revolución Ciudadana, y vamos a decirlo muy claro, Kevin, aquí en Kelvin, en este programa de Sin Corbata, con eso estarían, si es que el Consejo Nacional Electoral acepta, si la función electoral no impide esta, que sería una nueva barbaridad jurídica, vamos a decirlo claro, se estaría ya haciendo fraude antes del proceso electoral. Por supuesto. Porque eliminar a la principal fuerza política, y a quien tiene en este momento los más altos números en las preferencias electorales, significa tener una actitud fraudulenta antes, un año antes del proceso electoral. El CNE tiene la última palabra para determinar si lo que hizo Contraloría procede o no. Desde luego, y el CNE ya tomó una decisión, el CNE ya tomó la decisión, esta decisión, que esto es muy importante señalarle también a la ciudadanía, el 2 de enero, ¿qué es lo que hizo el CNE? Revisó lo que eran las recomendaciones de un examen que hizo la Contraloría General del Estado. Pero quizá vamos por partes. Primero, la Contraloría General del Estado, una vez que sabe que nosotros hicimos alianza con la lista 5, se le ocurre hacer una auditoría al proceso de firmas. ¿Y lo hace de qué años a qué años? Del 2013 al 2018. ¿Por qué no hizo desde... ¿Por qué no hizo para todos los movimientos? Por supuesto, para todos. Para todos los partidos y los movimientos. Si hizo para los movimientos, ¿por qué no hizo para los partidos? Porque si el problema está en el sistema informático, también puede haber pasado eso para el registro de los partidos políticos. Entonces, primera cosa, ¿por qué no hizo también para los partidos? ¿Por qué no hizo para todos? ¿Por qué con dedicatoria, señor Contralor? Primero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué con dedicatoria? Segundo, ¿por qué con dedicatoria solo a los movimientos nacionales? ¿Qué pasa con los 266 movimientos locales? 266 movimientos locales que fueron admitidos con el mismo sistema que se utilizó para los movimientos nacionales. No, aquí había una dedicatoria. Como ya se sabía que existió la alianza, como esa alianza ya se expresó en las elecciones del 2019, como esas elecciones, a pesar de que nosotros solo participamos en 12 provincias, en 49 cantones con candidatos para alcalde, en 66 para concejales, es decir, en menos del 25% de los cantones del país y en menos del 10% de juntas parroquiales, pero aún así terminamos siendo la primera fuerza política, y como eso ya sabían, se les ocurre hacer la auditoría solo a los movimientos, no a todos los partidos, no a todos los movimientos, sino a los movimientos nacionales. Y determinan que un movimiento que fue aprobado en el año 2016, esto es importante que elví decir, fue aprobado en el año 2016, en agosto del 2016, fue aprobado este movimiento, se les ocurre decir que han tenido inconsistencias en las firmas y le recomienda al Consejo Nacional Electoral que tome las medidas pendientes a poder mirar la situación legal de esos movimientos. Nunca, nunca, y esto es importante por lo que ahora está haciendo la Contraloría, nunca la Contraloría le dijo al Consejo Nacional Electoral eliminenles del registro. ¿Sabe por qué? Porque sabía que eso sería una ilegalidad, que no había base legal para ello. Entonces nunca le dijo, dijo tomen las acciones pendientes. Luego, el Consejo Nacional Electoral no es que no acoge, como dicen, que incumple la resolución, no, el Consejo Nacional Electoral toma esta, mira esta recomendación, analiza esta recomendación y resuelve que no hay base legal, no hay base legal para poder eliminar del registro, que eso no consta en el Código de la Democracia, primero. Segundo, el Consejo Nacional Electoral dice que hay unos principios en la Constitución, hay unos principios en el Código de la Democracia que significan pro-participación, que si hay dudas tienen que tomarse las medidas que permitan la participación de los ciudadanos. Y por lo tanto, dice que habiéndose realizado las elecciones del año 2019 y nosotros tuvimos el 11% de los votos en las elecciones pluripersonales, a pesar de que participamos en muy pocos cantones, nos dice que somos la principal fuerza política, que hemos cumplido el requisito y que además no solo que hemos logrado tener una autoridad en el 10% de los cantones, sino en cerca del 16%. Entonces dice han cumplido los requisitos y además esta decisión puede que se les aprobó en agosto del 2016, por lo tanto ya ha causado Estado, ha generado efectos jurídicos y por ello ratifica la existencia de nuestro movimiento. Con una cosa adicional, Kevin, y esto es importante decirlo, que esta resolución que se toma el 2 de enero no se lo hace con ningún voto en contra, porque hay los tres votos de mayoría, la abstención del consejero Enrique Pita, la ausencia del consejero Luis Verde Soto y después esta decisión del 2 de enero que a nosotros nos notifican el 3, el 3 de enero es impugnada, es impugnada esta decisión y el Consejo Nacional Electoral el 21 de enero desecha esta impugnación y se ratifica en todo, en todo lo resuelto el 2 de enero ¿saben algo que es importantísimo que la ciudadanía conozca? Se ratifica de forma unánime, de forma unánime, los cinco consejeros se ratificaron desechando el recurso de esta impugnación y ratificando las decisiones que había tomado la mayoría del Consejo Nacional Electoral el 2, esto hace el 21 de enero, de tal manera que esta decisión nunca tuvo un voto en contra y de esta forma el Consejo Nacional Electoral acata, recoge la recomendación y le da una salida de acuerdo a lo que le había dicho que mire la situación legal y la situación legal determina que está perfectamente en vigencia este movimiento y absolutamente nada irregular nada malo ni siquiera una coma de más todo papel en regla que se había cumplido los requisitos porque además si habría habido fallas esa falla no es de los ciudadanos no es de quienes eran en ese momento los representantes del movimiento compromiso social sino de las autoridades y como dice el código orgánico administrativo cuando los ciudadanos actúan de buena fe y es decir no tienen ningún elemento para inducir al engaño y las autoridades son las que resuelven eso no puede después afectar pues no pueden ahora decir ah no les faltó firmas y por lo tanto un movimiento que está más de tres años de vigencia no pueden decir ahora no existe ahí se nota que es claramente persecutorio pero además no conformes con esto no conformes con esto que te señalo la Contraloría como ven que no le sale su jugada tramposa se inventa otro examen y el examen se inventa para ver si se han cumplido o no las recomendaciones que se han generado entre agosto y diciembre del año 2019 y cuando realiza y revisa dice no han cumplido la recomendación uno que era precisamente esto de mirar la situación legal de los movimientos pero ahí ya cambian y dicen que lo que no se ha hecho es dejar sin efecto la vida jurídica del movimiento fuerza compromiso social y entonces le hace un examen borrador al Consejo Nacional Electoral se hace la lectura y luego se le notifica indicando que no ha incumplido que no ha cumplido la recomendación y por lo tanto le amenaza al Consejo Nacional Electoral de que esta al no haber cumplido puede tener sanciones y ahora está en manos del Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral tiene tiene la obligación como máximo organismo del sufragio de ratificarse en lo que ellos resolvieron no hacerlo sería no hacerlo sería prácticamente ceder a las presiones antidemocráticas ceder a este tipo de actuaciones dolosas porque ahí sí hay que decirlo ya realmente esto ya no hay otro nombre de cuando ¿cuándo sería ya la decisión? ¿cuándo se puede hacer pública la decisión del CNE? ¿cuándo tiene prevista? tiene cinco días para responder y de esa manera tiene que el Consejo Nacional Electoral a mi modo de ver no tiene otra alternativa que ratificarse porque hay una cosa adicionalmente que con esta decisión y por eso que el bloque de la revolución ciudadana le ha pedido juicio político porque está incumpliendo lo que dice el propio artículo 18 lo que señala el propio artículo 18 de la ley orgánica de la Contraloría ¿qué es lo que dice ese artículo 18 de la ley orgánica de la Contraloría? me voy a permitir leer porque es muy muy corto dice algo que es fundamental el tercer inciso del artículo 18 dice la auditoría gubernamental que hace la Contraloría no podrá modificar las resoluciones adoptadas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones facultades o competencias cuando estas hubieran definido la situación o puesto término a los reclamos de los particulares pero podrá examinar la actuación administrativa del servidor es decir no puede de ninguna manera está prohibido por la propia ley orgánica de la Contraloría ¿quién es el organismo competente en materia electoral? el Consejo Nacional Electoral y no solamente por la Contraloría también por la función electoral por el Código de la Democracia la Constitución hasta el COIP tiene un código también para aquellos que interrumpan estos procesos democráticos exacto así es entonces es el Consejo el que el que tiene que determinar tal cual dice el artículo 18 la Contraloría no puede modificar las resoluciones adoptadas por la organización competente dice eso sí puede establecer sanciones administrativas ¿a quiénes? a los funcionarios que de haberse dado el caso de que no se recogieron adecuadamente las firmas o se calificaron inadecuadamente las firmas esos funcionarios pudieran ser objeto de sanción pero al interno del Consejo pues no de esta manera perjudicar a un movimiento que tiene vigencia y que tiene no solo vigencia sino que demostró en las elecciones del 2019 ser la primera fuerza política ahora te pregunto Virgilio en varias entrevistas a diferentes políticos diferentes bancadas cuando he pedido o cuando he hecho ver que hay un incumplimiento de funciones de tal o cual la autoridad obviamente es muy bien motivado porque así hay que hacerlo ¿no? con el respectivo artículo con la respectiva prueba y me han dicho pues Kevin es que los tiempos en la asamblea no se dan o los tiempos vamos a ver si se pueden dar ahora también se juega los tiempos se puede llevar este juicio político van a firmar las demás bancadas es que aquí hay que ver quienes están en el acuerdo yo lo digo con claridad para dejar sin el registro al movimiento de la revolución ciudadana vamos a ver yo además me pregunto si dicen y todos los días tanto el gobierno como también los distintos sectores políticos se pasan acusando a la revolución ciudadana dicen que todo hicimos mal ¿por qué no nos permiten ir a elecciones? ¿por qué tienen tanto miedo de que vayamos a elecciones? si hicimos tan mal las cosas la gente nos va a sancionar pues la gente no nos va a dar su voto ¿por qué a través de esta argucia legal se intenta dejar fuera al movimiento de la revolución ciudadana? ¿por qué se nos tiene miedo? si ellos dicen que nos equivocamos si ellos dicen que hizo mal todas las cosas el presidente Rafael Correa si han pasado tres años desprestigiándole de forma sistemática ¿por qué no dejan que vayamos a elecciones y que sea el pueblo el que se pronuncie? ¿por qué tienen que buscar esto que es absolutamente ilegal? porque además hay que decirle a la ciudadanía y esto también es importante que si nosotros éramos afectados cuando la Contraloría empezó el examen para mirar las actuaciones del Consejo Nacional Electoral debió haberlos notificado por supuesto eso dice el artículo 20 del reglamento a la ley de la Contraloría nunca se lo hizo por lo tanto nosotros no pudimos ejercer nuestro derecho al debido proceso se violentó lo que dice la constitución en el artículo 76 se violentó todas estas todas estas arbitrariedades no puede dejar pasar el Consejo Nacional Electoral la función electoral no puede ceder a estas presiones que son antidemocráticas que nos demuestran que no juegan con las reglas que la propia democracia establece y que ahora intentan a través de mecanismos que son extraelectorales dejar fuera de la participación a la principal fuerza política de las elecciones del 2019 y a quien en este momento es la principal fuerza opcionada para ganar las elecciones del 2021 conozco en carne propia ese tipo de informes porque justamente en el 2018 cuando llegó el informe ya de cierre no el informe de presentación no que primero debe la documentación para llevar el proceso no el informe de cierre cuando llegó a satelital me acuerdo muy bien fue noviembre mediados del 2018 donde ya pedían que cierre satelital y que no vuelva a emitir su señal y en ese momento el canal se acogió al derecho a la resistencia como la constitución lo avala así que conozco muy bien este tipo de condiciones arbitrarias que atentan a los procedimientos y atentan a todo orden jurídico sin embargo no se me permite especular en el canal sin embargo como análisis hace unos cuantos días nos impusieron unas medidas económicas y justo unas cuantas horas después el mismo día apareció el asunto contra compromiso social acaso crezco una cortina de humo para dejar que esto pase y la gente no se da cuenta uno despierta cuando hay realmente repercusiones muy graves en la economía del país es que realmente lo que pasa y esto hay que decirlo con claridad es que estas medidas son un nuevo golpe a los sectores populares y a los sectores medios esto va a afectar profundamente y va a profundizar la situación de crisis económica y social que ellos mismos generaron fíjate lo que significa recortar la inversión de 1400 millones hay que ver han dicho que no van a recortar en el sector salud pero hay que ver si esto es cierto y hay que ver cuáles han sido los recortes del sector salud y cómo va a afectar eso en este momento que en el Ecuador vivimos una verdadera una situación sanitaria muy compleja en el Ecuador y en el mundo pero recorte de la inversión de casi de 1400 millones después que tenemos después tenemos que se va a recortar los salarios y no se dice además por qué tiempo esto es inconstitucional seguramente las organizaciones sindicales tendrán que tomar ya también las medidas que sean necesarias hay que preguntarles a los maestros salió hoy el presidente salió hoy el presidente de la confederación de seguros públicos es decir que mejor era la reducción de cierto porcentaje del sueldo o a perder el trabajo lo dijo es tremendo imagínate lo que significa esto reducción que no está establecido por un tiempo determinado sino es una reducción en general de los salarios esto es importante decir y no se diga que solo son para los altos sueldos no la gente que gana 800 dólares no es que tiene un altísimo sueldo y se les rebaja los sueldos esto es fundamental se rebaja los sueldos y cuando ellos quitaron no te olvides que ellos eliminaron el anticipo al impuesto a la renta ellos eliminaron lo que se llamaba el impuesto verde ahora castigan nuevamente con un impuesto que es un impuesto plano un impuesto plano a todos los vehículos que su avalúo esté por encima de 20 mil dólares con eso se está afectando a los sectores medios a los pequeños profesionales que han comprado su carrito que seguramente ese carro todavía se está pagando y aún que se está pagando ahora se tiene que pagar también este impuesto con eso se afecta aún más y todavía no hay que descartar que puedan tomarse incluso otras medidas qué diferencia de cómo manejó Rafael Correa la crisis en los años críticos qué diferencia cómo cuando había que establecer impuestos se estableció un impuesto a las más grandes fortunas a los más grandes patrimonios aquellos bienes inmuebles que eran de lujo ahí efectivamente se buscaba recaudar recursos sin afectar a los pobres sin afectar a los sectores medios sino a quienes más tienen cuando se toman esas medidas al mismo tiempo al mismo tiempo se golpea a la fuerza política que ha sido el principal sector de la oposición y por eso nos han perseguido por eso tenemos juicios por eso enfrentamos acciones penales por eso nos han encarcelado por eso algunos de nuestros compañeros se han visto obligados a salir del país a asilarse en otros países ¿por qué? porque siempre le dijimos al pueblo ecuatoriano lo que iba a generar este gobierno y por eso ahora nos quieren también fuera de la contienda y fuera de la participación en un momento en que la situación del país es tan crítica en que el gobierno debería estar preocupado en ver cómo efectivamente resuelve la situación económica y la situación sanitaria cuando la situación del sistema de salud cada día se vuelve más compleja sin embargo se está pensando no en cómo resolver estos grandes problemas que ellos mismos generaron sino sobre todo en cómo dejarnos fuera de la participación al único movimiento que ha sido la oposición real a este gobierno esto es ya es una trampa pero monumental yo creo que el pueblo no puede permitir esa trampa que no es a nosotros ya a nosotros nos han hecho de todo ya de todo ya no nosotros esperamos todo todo lo peor es al ciudadano pues es a ese 30% de ciudadanos que en este momento dicen que si habría elecciones votarían por Rafael Correa es a ustedes ciudadanos no es a nosotros es a ustedes que les están dejando sin opción y fíjate el drama que vivimos en este momento Kevin esto es importantísimo que nuestros amigos analicen después de cuando estamos celebrando 40 años del retorno democrático 41 años del retorno democrático el fantasma en la región vuelve a ser el que era en la década de los 70 y más agresivo más agresivo exacto la dictadura fíjate y yo les digo esto es importante ver porque no nos puede pasar fíjate lo que pasa en Bolivia en Bolivia gana las elecciones gana las elecciones si con la complicidad de la OEA con la complicidad de la OEA que dijeron que habían encontrado algunas irregularidades en el 10% con lo cual no se modificaba el resultado no sé si es el 10% que habían encontrado dificultades en algunas de las mesas que no alteraba el resultado y sin embargo se prestan para un golpe de estado en ese golpe de estado proscriben a quien era el presidente electo que es Evo Morales y ahora incluso le impiden que sea candidato a senador con el argumento de que no vive en Bolivia no vive en Bolivia porque no puede pues en un caso que se puede paseo a México y después se pasó a la Argentina a ver cómo estaba el clima por ahí no no puede no tiene cómo regresar porque si regresaría incluso su vida corre peligro entonces esto yo le quiero decir a los ciudadanos que pongan atención en esto cómo después de 40 años de supuestamente vigente la democracia se vuelve al fantasma de finales de los 70 la dictadura y si no les gusta el resultado a algunos sectores o algunas élites o te hacen golpe de estado o como en este caso te hace fraude anticipado no te permiten siquiera que te presentes a las elecciones te dejan fuera y de esa manera eliminan al principal competidor que tendrían estos sectores de la derecha política ecuatoriana esto es inaudito esto es inmoral esto es antiético seguramente por esto también intentarán perseguirnos seguramente otra vez buscarán llevarnos a prisión pero no puede ser y le vuelvo a decir a la ciudadanía este no es un tema nuestro ya nosotros estamos no resignados jamás nos resignamos pero nosotros ya no nos sorprende nada todo lo que nos haga ya no nos sorprende pero a ustedes ciudadanos es a ustedes ciudadanos a quienes le están robando su opción la posibilidad de que ustedes puedan emitir un voto por quienes ustedes crean que son los mejores los más opcionados quienes han demostrado consecuencia y coherencia con los intereses de la mayoría y de la patria se agradezco muchísimo por el tiempo este llamado Virgilio muchas gracias por la explicación por esa línea de tiempo que acabas de dar complementando por supuesto lo que dijo también Vanessa Freire fue específicamente ella hacia las acciones que está tomando el movimiento me parece también muy bien jugado espero que se dé el juicio político además que hay otras causales por ejemplo yo publiqué la negociación y acuerdo que tienen con Odebrecht fue él a la cabeza con los demás ministros cosa que no estaba en sus funciones dentro de la constitución a negociar con delincuentes ahora que los mismos delincuentes no están procesados en ningún caso por último hasta se caen los juicios que le hacen a Jorge Glass y hasta se habla de una posible salida que espero que se dé por el bien de este país sí indudablemente esto es un capítulo más de la persecución y yo les vuelvo a decir cuando ya los ecuatorianos queremos que la democracia no sea solo ir de un mecanismo de decisión sino sea también un régimen de derechos tenemos que pelear por las condiciones que peleábamos a finales de los 70 o que pelearon nuestros padres nuestros padres se enfrentaron contra la dictadura y ahora nosotros contra todas estas maniobras en las que no se respeta ni la voluntad de la mayoría se pretende y lo digo clarísimo hacer un fraude incluso antes de la realización de las elecciones no lo permitan ciudadanos no es a nosotros a quienes nos quieren una vez más perjudicar es al pueblo ecuatoriano que ha dicho que en el 2021 tiene que ser el momento de recuperar la esperanza tiene que ser el momento para dejar atrás estos meses estos años ya más de tres años tres años que han sido realmente nefastos para el país y volver a tener un sentido de futuro es a estos ciudadanos que quieren recuperar la patria que quieren recuperar el sentido de esperanza a quienes se les pretende ahora hacer un fraude monumental impidiéndoles que puedan votar por la revolución ciudadana que puedan votar por Rafael Correa y por quienes siempre le hemos dicho la verdad que siempre hemos demostrado con nuestras actuaciones la coherencia con los intereses de la mayoría y del país vaya situación los 25 años y me toca ahora vivir lo que en su momento estudiaba en los libros de historia muchas gracias estimado Virgilio un fuerte abrazo a la distancia gracias por el tiempo que le diste a Sin Corbata un abrazo y también siempre es un gusto estar en Sin Corbata lo tuvimos en pantalla Virgilio Hernández bastante claro una línea de tiempo muy necesaria para entender cómo se van dando y cómo se dieron estos casos la decisión la tiene el CNE tendrá 5 días indicó donde tendrá que ratificar lo que ya ha venido sosteniendo de una forma unánime no metan la mano al sistema democrático a la libertad de elegir del pueblo ecuatoriano señores autoridades señores del gobierno por favor váyanse con dignidad al menos reconociendo sus errores creo que eso es lo principal que al menos a este país le puede dejar el país entero a darse cuenta de las irregularidades inconstitucionales y abusos que se están dando en este tiempo previo a un proceso 2021 que ya está casi a la vuelta de la esquina un abrazo fuerte queridos amigos sigan las transmisiones que vamos a hacer aquí en Sin Corbata suscríbase al canal opine como siempre y pues las las transmisiones siempre van a estar aquí 10 de la noche como siempre todos los días de lunes a viernes alguna emisión especial si hay que hacerlo alguna carrera nacional lo hacemos sin embargo la información que nadie más te cuente y que nadie más te dice solamente aquí en Sin Corbata rompamos el cerco mediático y abramos los ojos a aquellos que no quieren ver y quieren estar desinformados con qué viendo Sin Corbata un abrazo que estén muy bien suscríbase al canal un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo